Bueno, sí, muchas gracias, Pablo. Nosotros nos encontramos hace unos momentos acá, estamos para todo el país, acá en la zona de San Jorge, acá en el centro de la ciudad de La Paz. Y bueno, no hay ningún tipo de movimiento, de momento nada inusual en este momento. Acá hemos conversado a instantes al policía de la Embajada Española para preguntarle si existía alguna persona adentro. Me dijo que no me lo podía decir, sin embargo, ellos tienen un horario de atención. Aparentemente no hay en estos momentos nadie, ni presencia de nadie, y tampoco hay ningún tipo de movimiento raro, inusual, movimiento de vehículos en este lugar, en la zona de Sopocache, en la Baja de España.